Sí, de hecho, nosotros hemos manejado el tema ya no de inauguración porque la calle ya está en función. Estamos haciendo una entrega de obra para todos los ciudadanos de esta localidad para que hagan uso de ella y como ya lo comenté hace un momento, que la utilicen pero que también la cuiden porque esta calle está muy bien construida. Nosotros creemos que va a durar bastantes años en muy buenas condiciones, pero también depende del cuidado que ellos les den. Me da mucho gusto entregar esta calle a todos los ciudadanos de esta localidad de Bellavista para que hagan uso de ella como ya lo comenté, pero también quiero decirle a toda esta gente que es un compromiso que hicimos con ellos durante toda nuestra administración y hoy estamos cumpliéndolo. Presidente, la pregunta del millón, ¿regresará al desfile? Sí, de hecho, ya toda la gente tiene en la cabeza que esta era la calle del desfile, el circuito del desfile y por ende, pues va a continuar el desfile por aquí. Vamos a buscar dar una mejora a la calle por donde estábamos llevando el desfile anteriormente, pero esta va a ser la calle oficial del desfile de aquí de nuestra localidad. ¿Hay solicitudes de que necesitan otras muchas calles de estas? Sí, pues si te das cuenta, Bellavista es la delegación más olvidada de todo nuestro municipio y digo más olvidada porque es la delegación más grande, tiene más calles, están en pésimas condiciones, si se dan cuenta hemos hecho mucha obra aquí, pero obra de drenaje y agua potable, porque no tenían ni drenaje ni agua. Las calles hay poco a poco a quien le toque, pues las irá reconstruyendo y les estará haciendo esa obra para beneficio de todos esos ciudadanos, pero hoy esta obra que estamos haciendo es una obra central en donde va a transitar prácticamente toda la población. Vamos a tratar de darle sentido a las calles y esta va a ser una de las calles principales. El presidente también se contó con la presencia del diputado Beto Casas. Sí, el diputado con toda la disposición lo invitamos, está aquí acompañándonos en este arranque, en esta inauguración, entrega de obra, y él mismo lo ha dicho, él transitó por aquí, por esta calle, porque en sus tiempos de campaña caminó las diferentes delegaciones y hoy la ve muy diferente, muy cambiada, y la verdad que es una obra muy bien construida. Presidente, ¿vendrán en algún momento gestiones para tener más este tipo de calles? Creo que Bellavista, como lo acaba de decir, pues es una de las que más lastimada está en cuestión de infraestructura vial. Así es, la gestión no va a parar, nosotros ya lo hemos comentado, seguiremos trabajando. Hay noticias muy buenas que ya tenemos de diferentes obras que queremos hacer para nuestras delegaciones, en Miravalle, en el camino Valencia. Valencia es una delegación que también se siente olvidada, ahí estamos trabajando arduamente los drenajes, cárcamos, líneas de alejamiento, y posteriormente en el equipamiento y la planta de tratamiento. Pero aunado a ello, ya vamos a dar inicio también con la carretera, que comunica Bellavista a Valencia. Entonces, son obras muy importantes para los vecinos de Valencia, para los vecinos de Bellavista, y sobre todo, para todo el municipio, porque todo el municipio transitamos por esos lugares.